¡Queremos pagar impuestos! ¡Queremos pagar impuestos! ¡Queremos pagar impuestos! Me he venido hasta la misma puerta de Hacienda y me acabo de encontrar con esta manifestación a raíz de la palabra de Pusker Coz. Vamos a ver qué opinan nuestros manifestantes. A ver, señora, ¿y usted qué es lo que reivindica? Que llevo 40 años trabajando y nunca paga mis impuestos, coño, y quiero apagarlo, quiero gritarlo, quiero apagarlo. ¡Pues grítelo, señora, grite! ¡Queremos pagar mis impuestos! ¡Más fuerte! ¡Quiero pagar mis impuestos! Pues yo la verdad es que yo quisiera pagar los impuestos, lo que pasa es que aquí en Andalucía, pues la verdad es que no está bien visto. ¡Quiero pagar mis impuestos! ¡Quiero pagar impuestos! Me lo he quedado a todo. ¿Y a usted, Hacienda, le ha devuelto alguna vez? Pues todas las veces que me sube la atención suelo pensarlo. ¡Más fuerte! ¡Quiero pagar mis impuestos! Yo llevo 20 años yendo a Cataluña, al hospital, y es que allí da gusto ver a la gente cómo paga sus impuestos. Es como un brío, unas ganas de vivir. Sí, es que es increíble. Los catalanes, que es increíble cómo pagan los impuestos. Con esas gafas no se me reconoce, ¿no? ¡Más fuerte! ¡Quiero pagar mis impuestos! Manu, y aquí concluye mi reportaje. Y es verdad, en Andalucía no paga ni Dios. ¡Pero bueno! ¿Usted qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Que ya es muy tarde. A pagar los impuestos que me he enterado que dicen que aquí no paga ni Dios. Que no paga ni Dios. Yo es que no sabía nada, señorita. Mire usted, yo estoy arriba tan tranquilo. Y me entero que el señor Puskocor dice que los andaluces no pagan impuestos. Pero no solo los andaluces, que no paga impuestos ni Dios. Pero hombre, es que yo no sabía nada. ¿Será por pagar? ¿Cuánto es? Si yo es que llevo aquí precisamente para pagar la eternidad que debo, debo de deber de impuestos. Que soy la vergüenza del cielo. Que todo el mundo, ahí está, el que no paga los impuestos, el que no paga los impuestos. Hombre, por favor. Que no hay derecho. Que no hay derecho, hombre. Ay, Dios mío. Yo le gusta acompañar ahora mismo a pagar los impuestos. Venga, vamos, vamos, vamos. Yo le voy a acompañar. Y te voy a ir contándole una cosita con el camino.